presidente y que si se puede sacar de aquí con ellos si que juegan jugamos hoy y digo aquí quitamos la de dos yo digo aquí quitamos la de dos jugamos ahí y me aseguro los de ahí que son los peores de segundo momento por el equipo que que hizo aquí que yo y que yo me tiene porque arriba al final No puedo tener uno inútil, igual me cojo uno, que el inútil me lo ves. Pero si hay abajo, si no hay una inútil, tenemos problemas ahora atrás, ahora al... ...y a mí también me preocupo, porque a veces antes, a veces, a veces, a veces... ...y a veces, 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 a veces... ...y a veces, a veces, a veces, a veces, a veces... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video